¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Little Beast City Farm Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Diversión Na 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 Diversión Na 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 Tu sonrisa demuestra hoy Diversión Na 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 Diversión Na 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 Tu sonrisa demuestra hoy Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz A saltar Na 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 Saltar Na 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 Las estrellas alcanzarás A saltar Na 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 Saltar Na 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 Las estrellas alcanzarán Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz A compartir Na 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 Compartir Na 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 Nuestro amor hacia los demás A compartir Na 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 A compartir Compartir Na 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 Nuestro amor hacia los demás El Lelovie El Lelovie El Lelovie Hacen del mundo un lugar feliz El Lelovie Cantando estoy Haciendo siempre un lugar mejor Hay que activarse Vamos a ejercitar Hey vengan todos pónganse de pie Mueve el cuerpo divertido es Pongan atención para que entiendan bien Me moveré y tú después La abeja hay que hacer y los brazos levantar A zumbar A zumbar A zumbar Agita tus alitas Vamos a zumbar A zumbar A zumbar A zumbar Hay que Activarse Vamos A ejercitar Y ahora como ranas hay que saltar 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 Muy arriba saltar hasta el cielo llegar Saltar 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 Como una estrella vamos a saltar Estrella 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 Igual que una estrella vamos a brillar Estrella 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 City Farm Ejercicio harás Afuera Caliente está Nos tenemos que hidratar Todos quieren el agua Todos quieren el agua beber Refrescante ¿No lo crees? Bebe Bebe Pues el agua es genial Bebe 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 el agua Bebe 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 el agua Splash Splash Es genial Splash Splash Ya verás Afuera Caliente está Nos tenemos que hidratar Para tus plantas Puede ser Ya verás Que crecen bien Riega 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 el agua Splash Splash Es genial Splash Splash Ya verás Afuera Caliente está Nos tenemos que hidratar Riega el agua en tu jardín Verás que crece muy feliz Date un baño tú también Ya verás Ya verás Que rico es Salta En el agua Salta En el agua Splash Splash Vas muy bien Splash Splash ¡Eso es! Afuera Caliente está Nos tenemos que hidratar Es perfecta Ya verás Juntos Hay que celebrar Quiero agua Por favor Con muchos hielos ¡Sí señor! Ve, 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 ve el agua Ve, 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 ve el agua Fresca está Como ves En Yellow Bay City Farm Las cosas crecerán Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días Reciclar Cantando juntos Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Una botella hay acá ¡Levántala y sonido haz! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días Reciclar Cantando juntos Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Hay una escoba por acá Hay una escoba por acá ¡Levántala y sonido haz! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días Reciclar Cantando juntos Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Noches en el lobby, hay que ir a dormir Después de un día de diversión En el granero descanso yo Con mi frazada y leche también De un día pesado descansaré Noches en el lobby, noches en el lobby Hay que ir a dormir Ya mis ojitos voy a cerrar Y a mi amigo quiero abrazar La noche llegó, la luz ya no está Y las estrellas brillando están Noches en el lobby, noches en el lobby Hay que ir a dormir Todos contentos Durmiendo están Soñando van Descansan sin más Maravilloso es este lugar Mis grandes amigos durmiendo están Noches en el lobby, noches en el lobby Hay que ir a dormir Tap, tap, chito En equipo Tap, tap, chito A trabajar Si hay un trabajo por realizar Y sientes que ya no puedes más A tus amigos podrías llamar Te ayudarán, ya no sufras más Si juntos trabajamos Si juntos trabajamos y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Cha, 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 cha E-e-equipo Cha, 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 cha A trabajar Si te gusta trabajar en soledad Algo hay que debes escuchar Cuando estás tú solo se podría complicar Llama a tus amigos y te pueden ayudar Si juntos trabajamos y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Cha, 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 cha En equipo Cha, 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 cha A trabajar Cha, cha, cha En equipo Cha, 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 cha A trabajar Cha, 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 cha En equipo Cha, 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 cha A trabajar Si juntos trabajamos y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Cha, 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 cha En equipo Cha, 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 cha A trabajar 차� Ajá Señor Cartero Viene a mi casa Señor Cartero Señor Cartero ¿Qué hay en su bolsa hoy? Señor Cartero ¿Qué trae ahí? Me diría ¿Tiene algo para mí? Ella, ella Sí, señor Es para ti ¡Guau, señor! Ábrelo ya Allá voy Dime qué es Una cámara, sí Señor cartero Viene a mi casa hoy Señor cartero ¿Qué hay en su bolsa hoy? Richie, Richie Sí, señor Es para ti ¡Guau, señor! Ábrelo ya Allá voy Dime qué es Una pelota, sí Señor cartero Viene a mi casa hoy Señor cartero ¿Qué hay en su bolsa hoy? Señor cartero ¿Qué tiene ahí? Me diría ¿Tiene algo para mí? Richie, Richie Sí, señor Es para ti Es para ti ¡Guau, señor! Ábrelo ya Allá voy Dime qué es Un juguete, sí Señor cartero Viene a mi casa hoy Señor cartero ¿Qué hay en su bolsa hoy? ¿Qué hay en su bolsa hoy? Me, me, dímelo Algo hay para ti No, señor ¿Qué podrá ser? No lo sé Dime qué es ¡Una foto! Señor cartero Nos trajo muchas cosas hoy Señor cartero Usted volverá ¿O no? ¿Sabe dónde hallarnos? ¡Oh, sí! ¡Lo sé! En Lelope City Farm Donde todo crecerá Haremos ensaladas Haremos ensaladas Haremos ensaladas ¡Será genial! Haremos una ensalada Todos podrán disfrutar Con vegetales A voslos a gozar Una ensalada Salud te dará Con vegetales Muy rica estará ¡Apáñame! Una lechuga Es la base ideal Unas coles Y tomates Con sabor se llenará ¡Haremos ensaladas! ¡Haremos ensaladas! Haremos una ensalada Todos podrán disfrutar Con vegetales A voslos a gozar Maíz Y cebollín Rujen como ves Pepinos Pimientos ¡Vamos a comer! ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Batatas! ¡Batatas! ¡Nabos! ¡Nabos! ¡Tomates! ¡Tomates! Haremos ensaladas ¡Haremos ensaladas! ¡Nuestra ensalada será sensacional! ¡Nuestra ensalada ya lista está! ¡En L'O'Bee Farm ¡Las cosas crecerán! ¡Haremos ensaladas! ¡Haremos ensaladas! ¡Haremos ensaladas! Hicimos una ensalada ¡Ahora hay que bailar! ¡Hicimos una ensalada! ¡Es genial! ¡Sí! ¡Hicimos una ensalada! ¡Es genial! ¡Hicimos una ensalada! ¡Hicimos una ensalada! Salte igual a un conejo Reí, reí sin parar Con esta lelo melodía vamos a cantar Alguna vez muy triste me vi Jugando a mi zapato perdí Y así el llanto no paró Y mi zapato se ensució ¿Qué hice yo? Escúchalo Yo relinché con el caballo Giré como un molino Reí, reí sin parar Con esta lelo melodía vamos a cantar ¡A bailar! Muy triste yo les voy a contar Que una flor no crecería más Y yo lloré como un bebito Luego pensé un segundito Voy a reír sin desistir Ladré, ladré como perro Baile, baile como mono En Lelo Billy Bar Reí sin parar Con esta lelo melodía vamos a cantar ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! Noche de asustar ¡Noche de asustar! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad ¿Eso es un monstruo? ¡Sí! 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 ¿Acaso un vampiro vi? ¿Eso es un monstruo? ¡No, no, no! ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! No tengo nada que temer ¿Qué veo ahí? ¿Quién es ahí? Esta noche espectral ¡Eso es un monstruo! ¡Sí, sí, sí! A un fantasma puedes ver ¡Eso es un monstruo! ¡No, no, no! ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! No tengo nada que temer Es Halloween Es Halloween Noche de asustar Noche de asustar ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad ¡Eso es un monstruo! ¡Sí, sí, sí! ¡Un científico loco y un zombi! ¡Eso es un monstruo! ¡No, no, no! ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! No tengo nada que temer En el OVIFAR Las cosas crecerán Tengo un rasguño Tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño Debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo Estar bien Y hacerlo otra vez ¡Hija, amigo! Hay accidentes Y está bien Está bien Está bien Y los rasguños Sanarán Ya no llores más Y ven a Bailar Tengo un rasguño 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 Sanarán Ya no llores más Y ven a Bailar Tengo un rasguño Tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño Debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo Estar bien Y hacerlo otra vez ¡Eso me gusta! ¡Chija! Hay accidentes Y está bien Está bien Está bien Y los rasguños Sanarán En Leloby City Farm Donde todo crecerá ¿Están listos Para el baile Del esqueleto? Clic, clac Así es Clic, clac A mover los pies Uno Dos Tres ¡Bum! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila Sin parar Ponte a temblar No te muevas más ¡Ya! ¿Cómo esqueleto A bailar? Leloby Clic, clac Así es Clic, clac A mover los pies Uno Dos Tres ¡Bum! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila Sin parar Ponte a temblar No te muevas más ¡Ya! ¿Cómo esqueleto Va a bailar? Leloby Ahora el baile Del xilófono Comienza a sacudirte Y mucho miedo Darás Muy alto A saltar Y abajo Llegar Y una vez más Sacúdelo Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Baila sin parar Ponte a temblar No te muevas más ¡Ya! ¿Cómo esqueleto a bailar? En Leloby City Farm Las cosas crecerán Las cosas crecerán En la bañera me limpio yo Lavo mi cara con jabón Tallo y tallo yo Muchas burbujas Muchas burbujas en el baño Hay hoy Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis brazos con jabón Y a tallar Ta-ta-ta-tallar Tantas burbujas Para reventar Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis piernas con jabón Tallo más limpio estaré Muchas más burbujas Yo reventaré Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis pies con jabón Tallo más Ya lo verás Muchas burbujas Que hasta el suelo están Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor Las burbujas Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Me encanta el Little Bicy Farm Tienes sueño Tienes sueño Tienes sueño Mi bebé Mi bebé Lávate los dientes Lávate los dientes Duérmete Duérmete Tienes sueño Tienes sueño Mi bebé Mi bebé Ponte la pijama Ponte la pijama Y a soñar A soñar Tienes sueño 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 Lello Bee City Farm, a descansar Nuestras casas adornemos, pa-la-la-la, la-la-la-la Estas fechas celebremos, pa-la-la-la, la-la-la-la Y felices hoy cantemos, pa-la-la-la Hoy es día de estar contentos, pa-la-la-la, la-la-la-la Campanas por doquier, resuenan sin cesar Proclaman con placer, que hoy es Navidad Los niños que aquí están, no dejan de cantar De este día de amor y buena voluntad Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Amor siempre habrá, en tu lindo hogar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡El Eloj y Juan! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Época es de invierno al fin Felicidad y alegría aquí Con los amigos disfrutar Y cantaremos sin parar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Comida habrá, ven a probar Mucha alegría siento ya Con tu familia hay que estar Y en el árbol juntos hay que disfrutar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Enciendan luces, el árbol decorar ¿No quieres hacer linternas de igual y a car? Ven a la fiesta y vamos a bailar Pues de Navidad hay felicidad Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Ven de L.O.B. y CityFarm Ven de L.O.B. y CityFarm Ven de L.O.B. y CityFarm ¡Felices fiestas! ¡Sí! Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir, con mucho gusto yo te lo doy Quiero zanahorias, por favor Una zanahoria de rico sabor Muevo mi cola y gracias doy Muevo, 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 eso hago yo Muevo mi cola y soy feliz La muevo otra vez y las gracias le doy Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir, con mucho gusto yo te lo doy Quiero un pepino, por favor Son ricos y tienes un buen color Voy bailando limbo y las gracias doy Limbo, 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 eso hago yo Bailando limbo soy feliz Lo bailo otra vez y las gracias te doy Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir, con mucho gusto yo te lo doy Venme una manzana para mí ¿Qué piensas tú? Si, 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 si Me sacudo y gracias doy Me sacudo, eso hago yo Me sacudo, sin parar Di por favor y gracias, el de Lobby City Park Tu, 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 tu El baile del pingüino ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? No quieres hacer el baile tú también Pingüinos, atención Aletas derechas Aletas derechas Aletas derechas Si, eso es Aletas derechas Aletas derechas Bien, no te lo puedo hacer Muy bien Este es el baile del pingüino ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¿No quieres hacer el baile tú también? Pingüinos, la otra aleta Aleta derecha Aleta derecha Aleta izquierda Aleta izquierda Y aleta derecha Aleta derecha Y aleta izquierda Aleta izquierda Este es el baile del pingüino ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¿No quieres hacer el baile tú también? ¡Pingüinos! ¡A mover los pies! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Aleta izquierda! ¡Aleta izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Y pie izquierdo! ¡Pie izquierdo! Este es el baile del pingüino ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¿No quieres hacer el baile tú también? ¡Pingüinos! ¡Una vez más! ¡Aleta derecha! ¡Aleta izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Y a girar! ¡A girar! ¡Y a girar! ¡A girar! ¿Conocen ya el baile del pingüino? ¡Baile del pingüino! ¡En el pingüino! ¡Los pingüinos pueden... ¡Bailar! ¡A celebrar el año nuevo chino! ¡Guzi! ¡Falzai! ¡Muchas risas y diversión! ¡En la mesa la comida está! ¡Dumplings! ¡Spring rolls! ¡Videos también! ¡Ya es año nuevo! ¡Guzi! ¡Falzai! ¡Año nuevo! ¡El año nuevo chino alegría te traerá! ¡A celebrar el año nuevo chino! ¡Gunhei! ¡El ojo es la fortuna y salud! ¡Doce animales hay en el calendario! ¡Perros, monos, cabras, tigres, ratas y dragones! ¡Ya es año nuevo! ¡Guzi! ¡Falzai! ¡Año nuevo! ¡El año nuevo chino alegría te traerá! ¡Música y baile a celebrar! ¡Guzi! ¡Falzai! ¡Lo verás! ¡Qué diversión! ¡Ya es año nuevo! ¡Gunhei! ¡Falzai! ¡Año nuevo! ¡El año nuevo chino alegría te traerá! ¡Feliz año! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oú, yeah, ja, 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 ja! ¡Aahhh! ¡Una, ja, 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 ja! ¡Dos! ¡Wahoo! ¡Tres! ¡Guau! ¡Cuatro! Pip, pip, pip! ¡Cinco! ¡Guau! ¡Seis! ¡Tres! Siete, ocho, nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses hay Oh 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 ¡Gracias!